MIGAS Y RIVALES MIGAS Y RIVALES MIGAS Y RIVALES MIGAS Y RIVALES Y RIVALES MIGAS Y RIVALES MIGAS Y MT 함 Hablando más fuerte, porque no estamos muy contenta. ¡Bravo! Buenas tardes, muchas gracias por venir. Me honra presentarles a ustedes a una gran actriz, a una gran cantante y además a una compositora, Nayeli Pérez. Hace poco tiempo, ella era una muchacha con un sueño, el sueño de convertirse en una estrella. Y no ha sido fácil para ella, porque hemos tenido que trabajar mucho en la telenovela, en el disco. Pero al fin, Nayeli ha conseguido su sueño. No solo ser la protagonista de la exitosa telenovela La Frontera del Amor y cantar el tema de la misma, sino al fin, grabar el disco que hoy les presentamos a ustedes. Nayeli, ¿quieres pasar al frente, por favor? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Nayeli! ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, querido, porque ese sueño que menciona no hubiera sido posible sin usted. Y sin Lalo, que me enseñó muchísimas cosas sobre la música. Un aplauso para el productor musical de mi disco, por favor, Eduardo Benavides. ¡Bravo! Él, él me educó la voz y, bueno, hizo de los arreglos de todas las canciones. Hoy tengo un motivo más para estar muy feliz porque, porque mi familia está unida otra vez. Este disco está dedicado a ellos, a mi mamá y a mis hermanitos. Sobre todo a mi hermano Brian, que ayer regresó a la casa. ¡Bravo! ¡Ese es mi sister! También quiero agradecer a... ¿Eh? Ernesto Laguardia, por su paciencia. A Paula Morel, mi amiga, que vino a verme. Y a Salvador Garcini y a José Ángel García, que son... son mis maestros. Mis directores de escena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Pero cómo se atreven? ¿Qué está pasando? Esto es un atentado. ¡Seguridad! ¡Qué mala onda! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué? ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Por qué arruinan mi presentación? Ahora lo vamos a saber. Hay una sola escalera que conduce a la tramoya. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡La hermitación puede ser! ¡Sí, mi vida! ¡Cuidado! ¡No se vaya a resbalar! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué no hay seguridad? ¿Qué pasa? ¡Ahí hay alguien que va a caminar abajo ya! ¡No te vayas a cariño! ¡No te vayas a cariño! ¡No te vayas a cariño! ¡Ay, viene! ¡Viene! ¡Ven acá, imbécil! ¡¿Qué rayos te pasa, muchachos?! ¡Muélteme! No saben con quién están tratando. Mi papá es amigo de licenciado Oteaga. ¿A mí qué me importa eso? ¿Por qué lo hiciste? No, no. No, de verdad que no puede ser. ¿Qué no hay en él? ¡No puede ser este maldito imbécil! No me importa de quién sea hijo tu papá y de quién sea amigo. Lo que acabas de hacer es un delito. Ay, no puedo creer que hayas sido capaz de una cosa así, Javier. ¿Conoces a este infeliz? Padre. Sí, 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 lo conozco. Este estúpido va en mi salón en la prepa. ¿Te merejías eso y más? ¡Me echaste a perder un momento muy importante en mi vida! ¡Exactamente! ¡Esa era toda la idea! ¡Eres tu hija! ¡No, no! ¡Jelly! ¡Jelly! ¡No! ¡Jelly! ¡Vamos! ¡Jelly no tiene caso! ¡Jelly! ¡Desgraciado! ¡Imbécil! ¡No te preocupes, Nayelly! Vamos a levantar un acta en el Ministerio Público. Esto no se va a quedar así. ¡Uy, qué miedo, señor productor! ¡Ya suéltame! ¡Pues cálmate! Por cierto, productor de las más grandes nacadas de la historia de la televisión. Usted hizo la porquería esa de Wicho Domínguez, ¿no? A mucha honra, muchachito. Pero no voy a discutir contigo sobre mis producciones. Nos vamos a ir al Ministerio Público. ¡Me voy a vengar, Javier! ¡Me voy a vengar y vas a ver qué venganza! ¡Uy, qué miedo! ¿No sabes cómo estoy de preocupado? Voy a hablarle a mi papá. Seguridad. Deben ser este, muchachos. ¡Con cuidadito, con cuidadito! ¡Tamina! Porque te cargan. ¡Tamina! ¡Lárgate! ¡No me voy a oír hablar del licenciado Oteaga! ¡Fuera! ¡Ya, por favor! Es un imbécil y me las va a pagar. ¡Yo creo que me las va toda la gente! ¡Gracias! ¡Gracias!